Vamos a continuar con mucho más. Ay, pero yo estoy viendo a una mujer que desde que comenzó el reperpero, ella es visitante fiel, Débora Dora. Así mismo, beba. ¿Cómo está, Débora? ¡Pam! Esa risa suya me fascina. Ay, beba, aquí, muchacha, ya tú sabes. Me dejaron el paquete ahí abajo. ¿Qué? ¿Qué paquete? Tú sabes de el sex shop. Ah, ¿verdad? Que ella tiene un sex shop. Que tengo cositas eróticas, tú sabes, para los hombres y las mujeres también. ¿Qué es lo que más se está vendiendo en su sex shop? Los pepinos. ¿Cómo que pepino? Yo no sé para qué que lo quieren, pero me la están cogiendo. Y las lechosas. ¿Qué? Los hombres les encanta su lechosa. Bueno, digamos que son veganos, entonces. Sí, las semillas y yo las siembran. Ay, ¿en serio? Qué bueno, para que nazcan muchos arbolitos y muchas plantitas. Ay, beba, pero yo vengo hoy porque yo sé que las mujeres, desde que yo hable de lo que le voy a decir ahora... Tiene que saber buscarla. Ay. Pero se la lanzaron así de repente, mi amor, y ella la siente y se enciende. Mire cómo le da. Siempre tiene la forma. Las mujeres me van a coger un mardito odio, beba, desde hoy. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque vengo en defensa de los hombres. Tengo unos tis para que el hombre se dé cuenta cuando le están pegando cuerno, beba. ¿Qué tiene usted? ¿Unos qué? Unos tis. Usted quiso decir, Débora, unos... ¿Tips? ¿Qué? Tips. T-I-P-S. Tips. Eso mismo, tú entendiste. Ok, muy bien. ¿Tú sabes que el inglés mismo es machucado? Débora, déle, por favor, esos tips a las mujeres para que aprendan de los hombres. Tú sabes, beba, que el hombre, cuando le están pegando cuerno, no se le ocurra a usted decirle, mira, fulano, a ti te están pegando cuerno porque ya tú eres su enemiga a muerte. ¿En serio? ¿El cuerno no le gusta que le diga que le están pegando cuerno? ¿Y entonces? ¿Tú nunca has pegado cuerno? No, yo no. Ay. No, yo no, yo no. Mira, yo tengo aquí... ¿A dónde fue que me lo metí? No, ay, pero si no sabe usted dónde lo metió, ¿qué voy a saber yo? Oye, aquí tengo yo unos tis. Ah, pero ella los trajo anotaditos. No, anotaditos no, para que no se me escape ninguno. Ajá. Oye, a ver. Una de las cosas es que usted tiene que tener en cuenta, hombre, que usted en su casa, si usted salió por ahí a donde usted le dio su mardita gana y usted llega a la casa y dejó a su mujer contenta y después cuando usted regresa encuentra a la mujer con la cara como un machete sin usted hacerle nada. Esa mujer le está pegando cuerno. ¿En serio? Sí. Eso es un análisis muy profundo, ve. Se pone a fingir. Ajá. Se pone de que guapa, lo espera de que por un quítame esta paja ya se pone guapa. Ajá. Atención. ¿Qué más? A ver, otro tip. Si usted, hombre cuernu que está en su casa y no sabe que le están pegando cuernos, usted agarra y no tiene trabajo, sale a buscar trabajo, riega currículum por aquí, currículum por allá, juega la lotería, no se saca ni un nuberito. No es que usted está asarado, no vaya a donde brujo. Es que su mujer le está pegando cuernos. Los cuernos asaran, beba. ¿Es en serio? Oye, cuando el hombre le están pegando cuernos, no mira pa' los lados. Porque al hombre le gusta que le den su comida zapoteá. ¿Y si a mí, man, tú lo ves que andan así? Por favor, por favor, háganme la traducción después de darme hasta abajo. ¿Qué le gusta la comida zapoqué? Zapoteá. ¿Cómo es eso? Zapoteá. Ah, zapoteá. Es que dijo zapoteá y yo dije, ¿qué es eso? Eso, amema, a los hombres. Ok, ok, ok. También, beba, aquí tengo otro de los tíes. A ver. Que el hombre que le están pegando cuernos no puede mirar debajo de la cama, beba. ¿Por qué? Porque cuando mira debajo de la cama, ve una sombra negra y dice que ver diablo. Usted que está en su casa, mire debajo de la cama ahora mismo para que usted vea. Indicio de que le están pegando cuernos. No, no, ojalá que no le pase, ojalá que no le pase de corazón. ¿Tú te imaginas? ¿Cómo que no le pase? O sea, que revise y que... Óyete, beba. ¿Qué? Si el hombre que quiere saber si su mujer le está pegando cuernos, agarra y no está en la casa y por casualidad del diablo viene y llama a su casa y lo coge el niño y le pregunta, mi niño, ponme a tu mami. Y el niño le dice, papi, ella está donde la vecina haciéndose unos rolos. Diez minutos más tarde, llama de nuevo el hombre. Mi niño, ponme a tu mami. Ay, se murió un vecino y ella salió para el entierro. Media hora más tarde. Ahí él se comunica con ella y le dice, pero ven acá, mujer, ¿por qué tú no me cogías el teléfono? Ay, era que no tenía señal. Muchas excusas juntas, mi amor. Claro. Y oye, beba, yo soy una mujer seria. Yo soy una mujer seria. Yo tengo 25 años con mi marido dando estilla. No, no, no. Es que a usted se le ve por encima de la ropa que usted sería y que usted está dedicada a su matrimonio. Claro que sí. Mi marido en estos momentos está trabajando. Oh, qué bueno. Muy bien por él. Muy bien por usted. Me está sonando. Sí. ¿Aló, mi amor? ¿Qué? ¿Qué noticia? Que la cabaña la abrieron. Ah. Que me va a meter todo, menos miedo. No te preocupes. Voy para allá. Ay, 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 ay. Ay, hablando de esos veintitantos años de matrimonio. Ya yo estoy intuyendo que esa llamada fue de su esposo, ¿verdad? Qué esposo, ni esposo. Eso fue una chiripita que se me presentó. Hablamos después. Pero, pero, devoradora. Pero, pero, pero ella me dijo que era una mujer seria. Mamá.